De vuelta con este programa especial del Día de la Madre y es momento de presentarles a una familia que es muy importante para nosotros todos los venezolanos, la familia Duque, ellos están en Venezuela y gracias a la tecnología van a tener esta conversación tan maravillosa con nosotros. Les presento a María Antonieta Duque, ya ustedes todos en Venezuela y también en Latinoamérica la conocen, una gran mujer, una gran actriz que representa muchísimo para todos nosotros los venezolanos y la señora Lourdes, ella es la madre del alcalde Gustavo Duque, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, además que la señora Lourdes es amiguísima de mi mamá, siempre se escribe y la señora Lourdes es muy especial para mi familia. Tan bella, gracias, gracias. Y mi bebé preciosa. Está en la casa con la abuela. La consentía de Miguel, la sigo desde que estaba bebé, tú me conoces y sabes cómo es. Gracias. Señora Lourdes, cuéntenos qué significa ser la madre de un líder político para Venezuela. Bueno, orgullosísima de mi hijo, orgullosa, porque es muy trabajador, demasiado trabajador y es mi orgullo de ver todo lo bello que hace, todo lo que ha logrado en su municipio. Eso es grande, no tengo palabras. Mamá de gemelas, y tenemos a una de ellas en pantalla. Marianto, te adoro, gracias por aceptar nuestra invitación. Te queremos muchísimo. ¿Qué se siente pertenecer a una familia tan talentosa de productores, actores y ahora un alcalde en la familia? Bueno, imagínate, súper orgullosa de los cuatro. Tengo a la artista, el escritor, la comerciante y el político. ¿Qué más puedo pedir? Marianto. Hola. Estoy dejando hablar a mi mamá. Besos a todos y gracias por esas lindas palabras y permitirme reencontrarme aquí con mi mamá a distancia, que se acerca el Día de la Madre. Bueno, feliz, feliz de compartir con ustedes y gracias por esta oportunidad. Que también mi mamá es no solamente la mamá del alcalde, es la mamá de María Antonieta Duque. Y de Juan Carlos también, un gran productor muy querido por todos nosotros, y de tu hermana también, gemela. Sí. Imagínate, igual lado. Deberíamos ver a la hermana, si se puede acercar en cámara para saludarla, la hermana también de Gustavo y Marianto. Bienvenida a nuestro especial. ¿Cómo es la señora Lourdes como mamá? Ay, mi mamá es demasiado bella, amorosa, y yo voy a empezar a llorar. Ya me voy a empezar a llorar, ya me voy a empezar a llorar. Siempre, siempre pendiente de todos, de toda la familia, que estemos unidos, amigas. Nos llamamos como tres veces al día, y mire, me hiciste llorar ya. Yo también me hicieron llorar, qué bella. Y a mí también. No, pero, chévere, somos una familia súper unida, y mi mamá es la responsable de todo eso, que siempre está pendiente de todos. Tenemos 57 primos, Kerly, una familia enorme, y mi mamá en el WhatsApp es la que lleva la batuta, que todos estemos siempre, de los cumpleaños, de los tíos, de fulanita cumpleaños, pendiente de la familia. Y, bueno, esos valores, le agradezco infinitamente los valores que nos ha inculcado, porque nada es gratis. Todo lo que nosotros tenemos, mi hermano está donde está, gracias a esos valores que nos han dado. Mi hermano está ahí por vocación, él de verdad tiene mucha vocación al servicio público. Y, bueno, a mí me llaman 800 Maris, mis amigas, mi papá es así, mi hermana es así. Yo creo que eso viene de familia, y lo hacemos con todo el amor del mundo. Señora Lourdes, su mensaje para la mujer venezolana, para la madre venezolana, para las madres también de esos líderes políticos, al igual que usted. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que amen a sus hijos, que sigan su carrera, que los apoyen en todo lo bueno, mientras sea para bien, que los apoyen, que siempre, mientras la familia esté unida, es lo más hermoso, que les den buenos valores. Uno se tiene que sentir orgullosa, ¿entiendes? Si los ve que están bien, uno está bien. Si ellos están mal, uno está mal. Yo, en mi caso, si ellos están bien, yo soy la más feliz. Pero para llorar, no estoy mal a hacer. Señora Lourdes, ¿cómo es la comunicación ahora con el hijo alcalde? ¿Cómo es la comunicación? ¿Sabe quién es el menor? Él es el menor, el más pequeño. Se llama Gustavo y le dicen Mucio, ¿sabe qué? Catirito dijo, claro. Entonces, no somos demasiado, somos el mismo signo, Acuario. Es una conexión demasiado grande toda la vida. Claro, feliz de verlo ahí donde está, y pidiéndole a Dios, rezándole a la Virgen del Valle, y todo, que me lo proteja, que me lo cuide, que siempre, bueno, entregada. Él está feliz con su trabajo, él está dedicado a su trabajo. Sus vecinos lo aman, que es lo más importante. ¿Qué te puedo decir? Que yo cuando voy allá, veo como los vecinos me tratan, soy la más feliz del mundo, es como me quiero. Un mensaje de esperanza para todas las venezolanas, ya para finalizar. Bueno, feliz Día de la Madre para todas, que pase todo esto que está pasando, esta enfermedad, este virus, que regrese la paz, toda Venezuela, que sea lo más bello, toda la felicidad a todas las madres, mucha salud, y esta cuarentena la vamos a pasar en familia, nosotros los pocos que estamos aquí, pero gracias a la tecnología, a la distancia, voy a estar con Juan Carlos, con Gustavo, con María Antonieta, y con los nietos. Mira la cara de María Antonieta, con esas lágrimas en los ojos, que quiere abrazar a su mamá. Sí. Ella también es mamá. Un abrazo por ella. Mira, doble, gracias, doble. Y mi yerno y mi nuera amados, Manuel y Vanessa, que los amo y los adoro, esos son dos hijos que me dió la vida. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Feliz Día de las Madres. Ustedes saben que yo las adoro y mi familia las quiere muchísimo. Un beso a tu papi, Nancy, bella, que Dios la bendiga, y a ti y a mi bebé adorada, que la amo. Las quiero. A todas las mamás que nos están viendo, besos, besos, abrazos, y celebren en familia, los queremos. Así es. Amén, Dios te bendiga y gracias por la invitación a tu programa. Feliz Día para ustedes. Y tenemos ya en la línea telefónica a la diputada, a la Asamblea Nacional, Delsa, muy querida también por todos nosotros. Y yo no quería dejar este programa sin tenerla porque es una mujer muy especial. Delsa, gracias por sacar tu valioso tiempo para enviarle un mensaje a la mujer venezolana en este Día de las Madres. ¿Qué, Erliza? Es que me encanta hablar contigo. A mí también. Mira, este es un Día de las Madres muy difícil por distintas circunstancias para todos nosotros, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Bueno, porque tenemos que guardar distancia, porque no podemos vernos, porque no podemos tocarnos, porque... A ver, yo estoy desesperada por poder abrazar y por poder ser como siempre éramos o como siempre fuimos y tristemente eso ya no se puede. Entonces, vamos a ver una nueva causa de separación de las familias. Tristemente, en Venezuela estamos acostumbrados de alguna manera a eso, porque más de 5 millones de venezolanos tuvieron que abandonar nuestro país debido a la crisis, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros tal vez el tema de celebrar cumpleaños y Días de las Madres y Años Nuevos y Navidades a través de la pantalla del teléfono no es una cosa novedosa, pero se suma la pandemia y el distanciamiento social y evidentemente esto abona sobre esa distancia, ¿no? Delsa, tenemos que hacer una pequeña pausa, te quedas en línea con nosotros y al regreso seguimos conversando en este especial del Día de las Madres. Ya venimos. ¡Gracias!